Música 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 Así que, en cualquier momento, José Luis Pupical va a la aparición. Es el primer principio del Jiu-Jitsu, el primer principio del Judo también, Zenryo to Zenryo, máxima eficiencia, mínimo de esfuerzo. Interesante ese nombre para una tendencia de artes marciales. Bueno, y aquí vemos a Pupi Calvo, ahora con Mauro Sergio, anteriormente con la Academia de Mandarina. Anteriormente con la Academia de Mandarina, Pupi ha ido marcando su preferencia a un Jiu-Jitsu más puro, más elaborado. Bueno, Mauro Sergio es un profesor ya con muchos años de estar en Costa Rica, enseñando Jiu-Jitsu brasileño. Y pues Pupi ha ido a trabajar muchísimo con él. Se le ha visto también una mejoría innegable en el piso. Y lo ayuda también en su gestión en las artes marciales mixtas. Ahí vemos, Ericko, la esquina de Pupi, además de Mauro Sergio, está Miki, Miki Ma, está como otro de sus profesores. Una mezcla interesante que juega buenos resultados. Sí, bueno, no olvidemos que el peleador de este tipo de disciplinas tiene que enfocarse en un área muy grande. O sea, tiene que trabajar no solo una especialidad, sino tratar de ver cómo mejora en sus áreas donde puede ser que no sea tan eficiente. Él está trabajando la parte de suelo con Jiu-Jitsu y tiene que fortalecer y mantener la parte de arriba con el Mu-Tai, que es lo que le va a ofrecer Miki. Amigo. Y también es parte de la evolución que ellos mismos tienen que tener, ¿verdad? O sea, como lo comentábamos hace poco. Sí, tengo que hacer la aclaración también, añadir que Pupi Calvo hizo un campamento importante unos meses atrás. Anduvo por varias academias en los Estados Unidos, academias muy buenas de Jiu-Jitsu brasileño. Y eso fue de las cosas que... De mucha lucha. Mucha lucha, sí. Mucha lucha, sí. Bueno, y en este momento vemos la aparición de Jackson, Jackson Vilches desde Nicaragua. Ahí lo vemos, con un récord de dos peleas ganadas y una perdida. La última pelea que tuvo fue en el CRF 12, donde perdió contra Andre Cuero. Vamos a ver si se logra reivindicar en esta ocasión. Características de Jackson, la pegada, las manos bastante pesadas. Sí, las manos muy pesadas de Jackson y creo que esa va a ser la tesis que él va a plantear. Una pelea a lo largo, una pelea creando distancia con los puños y es lo que tiene que hacer ante un Pupi Calvo que tiene una buena lucha y que tiene un buen desempeño en el piso con el Jiu-Jitsu brasileño. Bueno, me parece que estamos ante un combate bastante interesante, compañeros y amigos televidentes, en donde hay estilos muy marcados, creo yo, ¿verdad? En el caso de Pupi, está trabajando su parte de lucha muy, 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 de forma muy seria y bueno, y sabemos lo que es Jackson, ¿verdad? Que es un bajador por excelencia. Un bajador por excelencia, siempre son interesantes los bajadores, a todo el mundo le gusta ese Rocky. Y ahora que comienza el combate, vamos a ver si, porque nosotros decimos y ellos son los que deciden al final. Vamos a ver qué pasa en el primer minuto de combate entre José Luis Calvo y Jackson Biches. Aquí vemos las tarjetas, el currículum de cada uno de los peleadores, 22 años, Pupi, 28 años. Y así les traemos la segunda pelea profesional de la noche. Como referee principal presentamos al señor Arturo Parra. En la esquina azul de Costa Rica, con un peso de 145 libras, un récord de una ganada, cero perdidas y cero empatadas de la academia. Mauro, Sergio, B, JJ, con 22 años de edad, presentamos a José Luis, Pupi, Calvo. En la esquina roja, de Nicaragua, radicado en Costa Rica, con un peso de 145 libras, un récord de tres ganadas, dos perdidas y cero empatadas de la academia. Senryoku, Senryo, con 28 años de edad, presentamos a Jackson Biches. Pelea pactada a tres rounds de cinco minutos, presentada por Juego Pirustélicos, La Trinidad. Bueno y estamos listos para este combate. Arturo Parra, el referee principal de esta pelea. Y arrancamos. Esos primeros segundos, arriba, ambos peleadores. Sí, Jackson, como habíamos hablado, era lógico que se mantuviera en la pelea en pie, ¿verdad? Él aprovecha la distancia, tiene manos muy largas. Pupi creo que también quiere intercambiar golpes, eso es bastante interesante. Vamos a ver cómo lo va trabajando, probablemente tenga la ventaja si lo logra derribar en vista de que tiene una pelea más depurada en el suelo. Pero aparentemente no es eso lo que va a andar buscando. Me gusta esa patada derecha de Pupi. Vean cómo entra muy rápido. Y la busca. Y la busca, hace una combinación izquierda-derecha, izquierda-derecha con sus brazos. Y mira inmediatamente esa low kick, esa patada baja con su pierna derecha. Esa patada después de cinco o seis impactos empieza a minar la pierna del contrincante. Y esa pierna empieza a pesar y el dolor se vuelve un peso extra dentro del combate. No, y le va a restar movilidad a la hora de tratar de lanzar los golpes al contrincante cuando está boxeando. Interesante lo que plantean estos peleadores. Sinceramente esperaba de Pupi que fuera inmediatamente el suelo. Pero bueno, está buscando la pelea arriba. De un Jackson, bueno, con una escuela de boxeo donde vemos otra patada de Pupi. Una escuela de Jackson y que sabemos de los peleadores nicaragüenses que tienen un boxeo de clase mundial. Bueno, de los mejores de serie. Son bastante fajadores. Ya es algo que está en la naturaleza en sí. Y es un deporte que ya se practica bastante, el boxeo. Pero Pupi está bastante relajado, llevando a la pelea tranquilo, golpeando. Y Jackson todavía siento que no ha utilizado mucho las piernas. Se ha concentrado más en los golpes con las manos. Los tira con bastante fuerza, creo que todos, ¿verdad? Entonces habría que ver que si durante la pelea va a ir perdiendo esa misma explosividad o esa misma fuerza en el golpeo. David, y sigue, 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 sigue con esa disputada. Buen golpe. Buen golpe y creo que... Buen golpe y se acabó el combate. Aquí vemos a Pupi Calvo conecta, conecta a Jackson Vilches. Lo deja fuera de lugar. Y muy rápido el combate. Muy, muy intenso el golpe de Pupi Calvo. Parece que aquí el referee Arturo Parra separa a las personas que entran a celebrar. Veámoslo ahí. Creo que fue que se lo encontró como en corto. Entonces ahí más el peso del cuerpo, más encontrarse el golpe es lo que lo recibe. Vean la combinación muy marcada de Pupi Calvo. Tira izquierda, tira derecha. De nuevo. ¡Oh! Muy bien. Ahí es donde entran con el codo. Y esos golpes entraron. Los golpes entraron muy certeros, muy potentes y hacen que Jackson Vilches tenga que ser relevado por la acción del referee Arturo Parra, el cual muy acertadamente detiene el combate a tiempo. Interesantísimo, Érico. Esperábamos a Pupi con un trabajo más, más de Jiu Jitsu, con lo que está trabajando ahora. O sea, pero buscó la pelea arriba en todo momento y así se la llevó. Hay gente que dice la pelea comienza en pie, ¿verdad? O sea, usted no puede plantear exactamente en este estilo de pelea y estar entrando y pensando en que usted tiene que derribar. La pelea comienza en pie y usted ahí va ejerciendo qué es lo que más se acomoda a su estilo. Tal vez la distancia, como la fue manejando, las patadas cuando fue entrando. Sintió que podía seguir dominando la pelea. Los golpes de Jackson estaban teniendo más fuerza, pero no llegaban a su objetivo. Y siento que él capitalizó eso mejor. Y aparte, estaba dejando la guardia muy abajo, tiraba los golpes, abanicaba. Y eso le permitió que uno de los tantos golpes de Pupi entrara y lo tocara en la mandíbula. Creo que el nocaut no fue tan contundente como más impresionante el hecho de que él continuó por unos segundos lanzando unos golpes. Y creo que mejor lo revisan. Claro, vemos anteriormente la repetición donde es que el golpe fue en corto. Ese golpe que a Pupi fue en corto. Él iba entrando y coincidió con el momento en que Pupi tiró el golpe. Entonces la sinergia del cuerpo y el peso de la otra persona más el golpe, en el botón exactamente, lo mandó a dormir. Así es. Bueno, una pelea que esperábamos que sea de diferente manera, pero bueno, se dio ruido. Yo creo que en ningún momento fueron abajo. Ganador a los dos minutos con 30 segundos del primer round. Por nocaut técnico, esquina, azul, José Luis, Pupi, Calvo, Bauros, Sergio, BJJ. Pupi, felicidades Pupi, de verdad yo me esperaba un combate de un Pupi en el suelo, un Pupi diferente, un Jiu Jitsu más marcado. No, vengo de un campamento muy bueno donde Daniel Gracie. Allá no se trabaja solo el suelo, trabajamos todos los aspectos, arriba, abajo, la malla. Venía capacitado donde me pusieran las condiciones. Por dicha conseguí el nocaut rápido. Gracias a mi quima que me estuvo ayudando aquí, a Mauro, incondicional. A Dago que me ayudó con mi preparación física. A mi padre, no sé dónde está. Pupi, adiós, primero que todo, adiós, porque sin él no estuviera acá. El momento del nocaut, ¿qué fue lo que pasó? De repente hubo un intercambio de golpes, Jackson es muy bueno con los puños, y entra un codo que es lo que te hace llegar a la victoria. Bueno, en realidad no sé si fue un codo o un golpe. Yo me preparé arriba, trabajo de movimentación. Pues ahí fue donde el movimiento abre los huecos para encontrar ese golpe y cayó. El árbitro de la Huanca le va a reclamar. Pues de verdad, muy bien. Aunque haya sido fortuito, aunque haya sido algo que no lo preparaste. Muchísimas gracias, Pupi. De verdad, felicidades. Gracias y gracias a todos los que vinieron hoy. Se les agradece, gente. Y hagamos que esto crezca. Gracias.